¡Qué bonita bandera! Y mi hijito José de Diego, Barbosa y Muñoz Rivera ¡Qué bonita bandera! 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 ¡La bandera puertorriqueña! Yo quiero verla flotando sobre mi borinquen bella ¡Qué bonita bandera! ¡Mire qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡La bandera puertorriqueña! ¡Representa mi patria! ¡Representa mi tierra! ¡Qué bonita y preciosa! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡La bandera puertorriqueña! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡La bandera puertorriqueña!